Esto es para nosotros un simple frigorífico. Pero dentro de cientos de años, para un arqueólogo, sería un objeto con el que conocer cómo se conservaban los alimentos en el siglo XXI. Los arqueólogos extraen información de los restos materiales del pasado, como los edificios religiosos, los enterramientos y las ciudades. Los arqueólogos investigan las viviendas de la gente para obtener información sobre su organización social. Tratan de descubrir de qué se alimentaban los hombres y las mujeres en el pasado. Les interesa saber cómo vestían y estudian las herramientas utilizadas por nuestros antepasados para conocer su nivel de desarrollo técnico y llegar a conocer qué hacían con ellas. A los arqueólogos les interesa tanto la vida de los reyes y gente poderosa como la del pueblo llano. Los arqueólogos estudian los restos materiales dejados por los seres humanos en el pasado para conocer así aspectos como su organización social, sus creencias, sus modos de vida, las enfermedades que padecieron o incluso su alimentación. Los arqueólogos obtienen mucha información de todos los objetos que encuentran en un yacimiento arqueológico que pueden ser cerámicas, restos de edificios, mosaicos, armas, semillas, restos óseos o elementos decorativos. La mayor parte de los restos con los que trabajan los arqueólogos han permanecido enterrados durante cientos o miles de años y se descubren excavando bajo el suelo. En el subsuelo de una ciudad podemos encontrar restos de huesos humanos, edificios, cerámicas, monedas, semillas y restos de alimentos, herramientas. A partir de los huesos humanos los arqueólogos son capaces de determinar la edad a la que murió esa persona, las enfermedades que padeció, su sexo. Estudiando los edificios descubren las técnicas que emplearon en su construcción, el nivel de riqueza de la población, cómo se organizaban socialmente. Analizando la cerámica son capaces de saber los contactos comerciales que tuvieron con otros pueblos, conocer las técnicas que empleaban en su elaboración, llegar a descubrir para qué se utilizaba. Con las monedas los arqueólogos pueden averiguar si se produjo una guerra en el poblado y cuándo, la riqueza de un pueblo y determinar el comercio con otros pueblos o naciones. Con las semillas es posible saber el clima que existía en un momento determinado, determinar si un pueblo practicaba la agricultura y si aparecen restos de comida pueden conocer parte de su dieta. Estudiando las herramientas un arqueólogo puede averiguar el nivel de desarrollo tecnológico de un pueblo. Ahora vamos a realizar un viaje de cientos de años en unos pocos segundos. Esto es un poblado protohistórico del siglo XI a.C. en el que viven unas 100 personas. Imaginemos que debido a una sequía prolongada sus habitantes tuvieron que abandonar sus casas y se marcharon a vivir a otra región. Con el paso de los años las viviendas se fueron deteriorando y desaparecieron cubiertas bajo capas de sedimentos. Algunos siglos después llegaron a este mismo lugar los fenicios y fundaron un nuevo poblado sobre las ruinas de la anterior población. Sobre ella los romanos levantaron una ciudad según sus normas y necesidades, con su muralla, sus edificios públicos, palacios, acueductos y viviendas. Con el tiempo los árabes conquistaron gran parte de la península ibérica construyendo nuevas ciudades sobre las ya existentes. Y nuestras ciudades actuales se edificaron sobre todas ellas. Cuando los arqueólogos comienzan a excavar siempre descubren los restos al revés de cómo fueron depositados, es decir, primero encontrarán los restos árabes, después la ciudad romana y posteriormente el poblado fenicio y el poblado protohistórico. Un yacimiento arqueológico está formado por infinidad de capas de sedimentos que se denominan estratos y corresponden a períodos o momentos históricos diferentes. Veamos ahora cómo excavan los arqueólogos. Para iniciar una excavación son necesarias algunas herramientas como estacas de madera, un martillo y cuerda. Las estacas se clavan formando un cuadrado o un rectángulo que delimita el área a excavar. Luego las estacas se unen con la cuerda formando calles y cuadrículas. Después se prepara el terreno limpiando la superficie de vegetación y piedras. Empleando picos y palas se comienza a excavar cada cuadrícula de forma independiente hasta que aparecen los primeros restos arqueológicos. Entonces se utilizan picolas, triángulos, brochas e incluso instrumental de dentista para eliminar la tierra adherida a los materiales arqueológicos. De esta forma se excava con mayor precisión. A medida que se va profundizando se va registrando la posición de todos los objetos encontrados de diversas formas. Se hacen fotografías, se dibuja con detalle todo lo que va apareciendo, se escribe en un diario todo lo que se ha realizado y descubierto a lo largo de cada jornada de trabajo. Todos los objetos encontrados en la excavación se limpian, clasifican y se mandan al laboratorio para su estudio y análisis. Pero hay restos, como los edificios, que no pueden ser trasladados y hay que decidir qué hacer con ellos. Los arqueólogos determinarán si los restos descubiertos son lo suficientemente importantes para conservarlos en el lugar. En el caso de que esto no fuese así, los edificios descubiertos serían desmontados poco a poco y la excavación podría continuar. Bajo estos primeros edificios rectangulares los arqueólogos descubren la existencia de nuevos restos de viviendas circulares pertenecientes a otro momento de la historia que serán excavados siguiendo el mismo método hasta llegar al final del yacimiento. Cuando concluye el trabajo de los arqueólogos todo el yacimiento ha sido excavado, de forma que nunca más podrá ser estudiado puesto que ya no existe. solo quedan las paredes del yacimiento en la que pueden observarse los estratos del yacimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!